¿Por qué motivo Elon Musk estuvo en el primer viaje documentado de SpaceX? ¿Fue ego o alguna otra razón? Fue el 24 de abril del 2014. El viaje fue de lo más común. Elon y otros invitados poderosos, hablando de lo bonito que es la vida. Pero al volver, algo había cambiado. Cuentan que Musk estuvo de perfil bajo varias semanas. Casi no hablaba, estaba retraído. Algunos dicen que incluso había cambiado físicamente. ¿Qué le pasó allá arriba? ¿Algo más sospechoso? Nadie ha vuelto a ver públicamente a la tripulación que lo acompañó ese día. Tiempo después, Tesla comunicó que sus 1.759 investigadores dejarían de publicar artículos en la comunidad científica que tramaban si su departamento de investigación se supone que solo se dedicaba a investigar temas de baterías, eficiencia, transferencia energética, sistemas de carga inalámbrica, etcétera. Todo muy rutinario y aburrido, excepto el enigmático último artículo. Rob Hape, del Departamento de Energía Conectiva y Condensadores, publicó un extraño paper titulado The Energy of Emotions, donde sostenía que las emociones humanas primarias generaban un pequeño impulso eléctrico, concretamente de 0.06 electrovoltz, una cantidad de energía muy pequeña. Pero, ¿alguna vez viste Monster Inc., donde robaban energía de los miedos y la risa de los niños? Pues tal vez algo de verdad había en aquella película, y ahora estaba demostrado científicamente. Claramente algo estaba pasando. Compañeros de Musk desaparecidos, científicos de Tesla silenciados, y Elon escribiendo cosas muy extrañas en su Twitter, como este tweet que dice, El Éxodo, mi nuevo libro de cabecera. Si sabes de lo que hablo, ya sabes cómo ponerte en contacto con Nigo. Nos vemos en las estrellas. ¿A quién va dirigido ese mensaje? Es inquietante, pero lo terrorífico no es lo que pueda decir un loco, es que pueda tener razón. La última pieza del rompecabezas llegó unos meses más tarde, y Elon compró Twitter. Se gastó 44 mil millones de dólares en una compañía que operan números rojos. Nadie entendió la compra. Al fin y últimamente, la red social del pajarito azul no es más que una jaula de grillos, una jauría, una manada de gente enfurecida, un río sin fin de memes, carcajadas instantáneas, unfados. Oh, espera. 800 millones de usuarios consultando el móvil docenas de veces al día, riéndose, enfadándose, tonteando, sonriendo, ofendiéndose, teniendo sentimientos humanos primitivos. Esos que generan energía. No compró Twitter, sino lo que provoca. Sus chispazos de 0.06 electovolts. Décadas de investigación en baterías, carga inalámbrica. ¿Y si encontró la forma de robar esa energía? ¿Para qué? ¿Dónde va toda esa energía? ¿Por qué quiere tenernos sin pilas? Space se sujetó a las leyes de la Agencia Federal de Seguridad Aérea. Es decir, está obligada a hacer pública las cajas negras de los vuelos. Bien, pues el 24 de abril del 2014, el primer día de Elon volando con su tripulación, de pronto en la grabación se hizo el silencio y se registró una interferencia de varios minutos. ¿Qué pasó allá arriba? Decenas de videos de varias partes del mundo captaron cosas extrañas en la luna y la atmósfera terrestre. Parece que nuestro amigo no estaba solo allá arriba. Fuentes extraoficiales afirman que aquel día se firmó el último acuerdo entre el ser humano y una forma de vida extraterrestre. Y cuando digo acuerdo, quiero decir traición. Un ganar-ganar para ambas partes. Elon roba la energía, nos deja medio gas, nos debilita, nos merma y prepara el terreno para ellos. Para que no encuentren demasiada resistencia y no salen mi mente arriba para arrasar el planeta Tierra. ¿Qué gana él a cambio? Un ticket de salida. Ya sabes, las ratas son las primeras en abandonar el barco. Elon no lo ha dudado. Pretende huir de la Tierra. Aquel tuit tenía razón. Está organizando su propio éxodo. Para él y, como siempre, para un puñado de privilegiados, los que se lo pueden pagar. Intuyo que nos queda poco y podemos hacer nada. Quizá nuestro único acto revolucionario sea impedir que nos sigan robando la energía. Dejar el móvil. Reír con lo que alguien diga en la mesa. Discutir entre nosotros. A la cara. Sonreír. Mirándonos. A los ojos.